¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al informativo de Radio Cartaya en este viernes 20 de mayo. Enseguida estamos con el contenido, con el desarrollo de toda la información. Antes, avanzamos. Algunas de las noticias más destacadas en titulares. Los niños y niñas de la guardería El Jardín Alcoiris de Cartaya llenan de color y alegría las calles de la localidad y realizan una ofrenda floral a San Isidro. Reconocimiento unánime a las mujeres y hombres que han elaborado las lámparas de crochet y que ya lucen tanto en el Rompido como en la Plaza Redonda de Cartaya. El Ayuntamiento de Cartaya y la Agrupación Deportiva Cartaya suscriben un convenio de colaboración por el que el consistorio ayuda al club con una subvención para apoyar su proyecto deportivo. Vamos ya con todo, con el desarrollo del informativo comenzando por una actividad que tuvo lugar en la jornada de ayer. Y es que los niños y niñas de la guardería El Jardín de Alcoiris de Cartaya han llenado de color y alegría las calles de la localidad y han realizado una emotiva ofrenda floral a San Isidro Labrador. Los niños del Jardín de Alcoiris llenan de color y alegría las calles de Cartaya con su ofrenda a San Isidro Labrador. El centro de Cartaya está viviendo unos días de gran ambiente de romería. Elena Gallego como madre aplaude la iniciativa de su directora por inculcar desde muy pequeñitos el valor de nuestras tradiciones y costumbres. Pues los niños la mar de contentos, la verdad que es una iniciativa de la guardería y todos los padres intentamos echar una manilla y que nuestras costumbres no se pierdan. Pues en nuestra casa la verdad que nosotros somos muy romeros como ya sabéis y en nuestra casa se vive casi a diario. Pero sí que es cierto que hace ya una semana y estamos con Viva San Isidro, con la romería, trajes de flamenca y ellos colaboran en todo y la verdad es que les encanta. Me parece una iniciativa preciosa y que me gustaría que no se perdiera evidentemente y espero que los padres sigamos así todos los años para que nuestros pequeños vivan nuestras vivencias. La guardería El Jardín de Alcoiris ha peregrinado al compás de flauta y tamboril en un bonito camino que junto a su carreta de San Isidro, vestidos de gitana y de corto, niños y niñas andando y montados a caballo, les ha llevado hasta la iglesia. Allí le esperaba el patrón de todos los agricultores y labradores de Cartaya. Su directora mostraba su satisfacción por la colaboración de padres y madres. Sin su apoyo, dicha actividad sería imposible llevarla a cabo. Bueno, pues como siempre el objetivo es acercar nuestras tradiciones, nuestras costumbres y que los niños la vayan conociendo desde edad temprana, que vayan enamorándose de estas costumbres nuestras, de esta devoción y que vayan compartiendo con el resto de familias que se van incorporando a nuestro centro. Es una actividad muy bonita porque participan niños de muchas nacionalidades y es además una convivencia muy bonita que se establece entre las familias, los niños, salimos de la rutina del día a día y para una convivencia que después de dejar las flores al santo, que vamos a la iglesia, donde ellos están aprendiendo a decir viva San Isidro con sus primeras palabras, después al regreso paramos y hacemos una comida, una convivencia todos juntos, este año lo vamos a hacer en el convento y bueno, en definitiva, pasa un día entrañable con la familia y con los niños. Una vez en el templo, no han parado de lanzarles vivas a San Isidro y cada uno a su manera y forma han realizado su singular ofrenda al santo. En estos días están siendo los más pequeños de las distintas escuelas de educación infantil quienes se están acercando a visitar a San Isidro Labrador. Su hermano mayor, Pepe Álvarez, y miembros de la hermandad abren a diario las puertas de la parroquia para que hagan sus ofrendas de flores. Pues la verdad que muy contento, muy satisfecho, ya que hayan venido las dos guarderías, Arco Iris y la Guardia de Consolación, la verdad que para nosotros es un orgullo y recibir a los niños para que, como bien dicen, para que las costumbres en Cartagena no se pierdan y esto puede seguir adelante por muchos años. La verdad que estamos muy contentos, como hermano mayor estoy muy satisfecho y muy orgulloso de estos momentos que hemos vivido esta mañana aquí en la iglesia y la verdad que súper feliz. Y en ese camino de vuelta hicieron una pará, para comer, cantar y bailar. Así, un año más, hemos caminado con el Centro de Educación Infantil El Jardín de Arco Iris para estar junto a San Isidro Labrador de Cartaya. Reconocimiento unánime a las mujeres y hombres que han elaborado las lámparas de crochet. Tanto la alcaldesa de Cartaya, Pepa González Bayo, como las concejalas, Conso Benítez y Lola Carro se han mostrado orgullosas del trabajo realizado. Reunir a las mujeres y hombres que durante meses han confeccionado los aros y las lámparas que lucen en el centro de Cartaya y El Rompido. Ese fue el objetivo por parte de los responsables políticos de las áreas implicadas que junto con la alcaldesa, Pepa González Bayo, disfrutaron de unos momentos para compartir anécdotas y pensar en próximos proyectos. El macramé fue el protagonista de la tarde con un paseo por las calles del centro y con la ilusión de continuar colaborando con el ayuntamiento. Y así lo manifestaba Montecorrea. Este proyecto empezó a partir de la pandemia. Nos quería tener el ayuntamiento a las mujeres de Cartaya un poquito ocupadas. La verdad es que lo agradecimos mucho porque para nosotros fue un momento de esparcimiento de podernos realizar y que nuestros trabajos no fueran invisibles, que nuestros trabajos se vieran reflejados de alguna manera. Se empezaron con los aros, hubo que hicieron mucho, hubo que hicimos menos, pero cada una con mucha inventiva y tirando de mucha mente, pues ahí están, no están todos ya evidentemente porque hay algunos nuevos de este año, otros del año pasado que se han conservado y quedamos muy contentos y satisfechas y se decidió hacer otro proyecto porque esto no podía parar. En el proyecto también han participado mujeres que residen en la localidad desde hace bastantes años. Es el caso de Carmen Rollo, una mujer que presume del trabajo realizado. Vivo en Cartaya desde hace 20 años y me siento súper integrada en el pueblo. Como tengo familia afuera, cada vez que viene alguien me encanta enseñarle todo lo que hacemos. Y este año ha venido una prima mía argentina, la he paseado por todo el pueblo y se ha quedado emocionada. Hemos mandado fotos y vídeos de todo lo que hemos hecho durante todo el año. También tengo otra prima en Estados Unidos y también ha llegado a Estados Unidos el trabajo que hemos hecho aquí. Así que nos sentimos orgullosísimas. La presidenta de la Asociación de Amas de Casa, Reina Sofía de Cartaya, ha sido clave para este proyecto que se inició con los aros y que este año se amplía con las lámparas de macramé. Una terapia, así lo define la presidenta del colectivo María Dolores Franco, que agradeció al ayuntamiento el que contara con ella y espera seguir colaborando en este y otros proyectos futuros. Aquí estamos viendo la obra de arte, ¿no? Tan bonita que tenemos. Nos hemos reunido que era también necesario de reunirnos todas y echar un ratito agradable unas con otras y hablar y reírnos y las cosas de nosotros, ¿no? Y nada, que ha colaborado mucha gente, que está muy bonito, de muy buena terapia, por supuesto. Nos hizo salir de un... estamos metidos en un... ¿qué te digo? Y en un bucle y salimos de ahí, a poquito a poco. Nos ayudó mucho, ¿eh? Claro que es importante. Para mí sí. En la actividad se ha contado con la participación de varios hombres. Es el caso de Manuel Borrero, que en muy poco tiempo, y gracias a la ayuda de una amiga, aprendió este arte del macramé. La confección de las lámparas es más laboriosa, pero la alegría de verlas en el centro adornando la localidad es inmensa. Pues esta iniciativa a mí me ha ayudado mucho. Yo empecé con los aros y fue gracias a mi amiga Arantxa, ya que ella se apuntó a esta iniciativa y me dijo, no hay ningún único hombre que haga crochet, que no se ha visto nunca. Entonces ella me dijo, pues apúntate, yo te enseño y poco a poco fui aprendiendo. Entregué 24 aros. Y este año ha empezado la iniciativa de las lámparas y lo único que podía ser dos por el tema del trabajo. Pero me gusta colaborar ya que el pueblo luce bonito y es algo que atrae al turismo y todo y podamos disfrutar de nuestro pueblo de Cartaya sin adornado. La alcaldesa de Cartaya, Pepa González Bayo, denominaba el trabajo realizado como verdaderas obras de arte que hacían que Cartaya fuera el centro de atención de innumerables medios de comunicación, de fotografías y de visitas de personas que querían ver en directo el trabajo realizado por estas mujeres y hombres a los que les agradeció sus horas de dedicación en este segundo proyecto y las animaba a continuar. Bueno, pues este año podemos tener la posibilidad de reunirnos todas. No estamos todas aquí porque algunas están trabajando, pero hemos buscado hueco de vernos, de vernos, de comentar nuestros trabajos, de ver porque el año pasado estábamos saliendo de la pandemia y todo lo hicimos a través de WhatsApp. Este es un proyecto que nos ha unido a las mujeres, pero además de unirnos, también ha embellecido nuestro pueblo. Y creo que esas dos cosas son muy importantes para un pueblo como Cartaya. Todas nos sentimos orgullosas, yo me siento orgullosa de este trabajo, porque es un trabajo que lo hemos hecho desinteresadamente, que cada uno ha puesto su granito de arena y que el resultado final es esto que estamos viendo y que todos los días, a partir de este tiempo ya, tenemos visitantes de otras localidades y también de fuera de la región a visitar esta obra de arte. La tercera teniente de alcaldesa y concejala de mantenimiento de infraestructura Consolación Benítez solo tenía palabras de agradecimiento. Cartaya luce más bonita gracias al esfuerzo de todos y todas. Desde el área de igualdad quiero poner en valor todo este trabajo que realizamos las mujeres, siempre de puertas para adentro y en muchas ocasiones muy invisibilizados. Quiero poner en valor toda esta obra de arte y sobre todo darle las gracias a todas ellas por este regalo de amor, de entrega y de cariño de tantas horas de trabajo que hacen al pueblo de Cartaya para que luzca bonito, para que luzca precioso y para que brille cada día, porque es un gusto llegar a la plaza cada mañana, verla llena de personas de fuera que vienen expresamente a hacerse fotos aquí y a ver cada una de las obras de arte, porque cada uno es diferente, pero todos iguales, de bonito, de trabajo, de colorido y de ilusión, porque nada más hay que verles las caras de ilusión a todas ellas. Así que muchas gracias a todas, esas son mis palabras de agradecimiento a todas. Lola Carro, concejala de Cultura, destacó ese precioso barco situado en el Paseo Marítimo del Rompido, un barco que se está convirtiendo en un símbolo de la zona costera y que ha formado parte de este segundo proyecto para embellecer Cartaya y también el núcleo costero. En primer lugar, buenas tardes a todos y a todas y gracias por siempre, como siempre, a los medios de comunicación por estar hoy aquí. ¿Qué decir al pueblo y a las mujeres de Cartaya, igual que al Rompido? Como concejala de Cultura me siento muy orgullosa, he estado desde el minuto uno con este magnífico proyecto, decir, darle las gracias a todas estas mujeres de Cartaya, de este magnífico trabajo, en principio costó un poquillo, porque le cogieron el truco, digamos, a los aros y fue fácil. Cogérselo ahora a las lámparas ha sido un poco más difícil. En principio pues les costó, pero luego han hecho unas magníficas obras de arte. Así pues, satisfacción generalizada por el trabajo bien hecho. El Ayuntamiento de Cartaya y la Agrupación Deportiva Cartaya han suscrito un convenio de colaboración mediante el cual el consistorio concede al club una subvención para apoyar su proyecto deportivo. El Ayuntamiento de Cartaya y la Agrupación Deportiva Cartaya han suscrito un convenio de colaboración mediante el que el consistorio renueva la subvención anual que concede al club de fútbol para apoyar sus proyectos deportivos. Este acuerdo que han firmado la alcaldesa Pepa González Bayo y el presidente del Cartaya Manuel Benítez, con la presencia también del segundo teniente de alcaldesa y concejal de deportes Israel Medina, renueva, señaló la regidora local, la colaboración que mantiene este ayuntamiento con el Cartaya, que es uno de los clubes deportivos con más tradición e historia de la provincia de Huelva y que lleva el nombre de la localidad asociado al deporte por toda la geografía andaluza. Es el apoyo de este ayuntamiento a la agrupación deportiva de Cartaya, como no puede ser de otra manera, para seguir cumpliendo ese objetivo tan importante que tiene nuestro, digo nuestro porque es parte de nuestro pueblo, la identidad de Cartaya, el club deportivo Cartaya y en el que el ayuntamiento la subvención mayor que da a ningún colectivo de todos los que tenemos, porque encierra todos esos valores que para nosotros son importantes y también irlos fomentando los más pequeños que vienen por detrás, todos los valores de equipo, de esfuerzo, de trabajo en equipo y de derrota y superarla y de ganar. Todos esos valores que son tan importantes que a lo largo de la vida te hacen personas y te hacen mejores personas. Además, señaló Israel Medina, este apoyo municipal es fundamental para garantizar la continuidad de una entidad deportiva que cuenta con un importante respaldo de la sociedad cartallera. Apoyarlo al equipo es fundamental. Hablamos de un equipo con 65 años de historia, la agrupación deportiva Cartaya, es el equipo más antiguo en nuestro municipio y realmente es la bandera que se lleva de nuestro municipio, de nuestro pueblo, Cartaya, a cualquier sitio, ¿no? Entonces debemos apoyarlo y, ¿qué decir? Sobre todo agradeceros porque vosotros estáis haciendo una gran labor. Por su parte, el presidente de la entidad deportiva agradeció el apoyo municipal y la colaboración del Servicio Municipal de Deportes. Muchas gracias al equipo de gobierno. Una vez más, el Ayuntamiento de Cartaya se convierte en nuestro principal patrocinador, principal valor para que la agrupación deportiva Cartaya pueda seguir siendo lo que es, ¿no? Es referente de Cartaya a nivel andaluz, en el deporte, por historia, por tradición, por las instalaciones que tenemos, por dónde estamos compitiendo en categoría nacional. Tanto la alcaldesa como el concejal pusieron en valor la apuesta del equipo de gobierno municipal por promover la práctica deportiva y la difusión de los valores del deporte. Lo decíamos en la jornada de ayer, Cartaya ya forma parte a todos los efectos de la mancomunidad de municipios Beturia. La alcaldesa de Cartaya, Pepa González Bayó, y Rocío Cárdenas, han tomado posesión de sus cargos como vocales. La primera edil ha dicho que esto supone una extraordinaria noticia para Cartaya. La mancomunidad de municipios Beturia ha celebrado una sesión plenaria en la que han tomado posesión de sus cargos los vocales de las localidades que se han incorporado recientemente a la entidad, que son Cartaya y Alosno, y con esta última, la población de Tarsis. En el caso concreto de Cartaya, que se ha incorporado tras los acuerdos plenarios de adhesión aprobados por la mayoría absoluta del Pleno Municipal y del Pleno de la Mancomunidad, han tomado posesión como vocales la alcaldesa Pepa González Bayó y la concejala Rocío Cárdenas. De esta forma, culminan las gestiones realizadas por el consistorio con la vuelta efectiva a este organismo. Una buena noticia para nuestro pueblo, porque nos abre la posibilidad de participar de forma activa en todos los programas y servicios puestos en marcha desde esta entidad supramunicipal, ha señalado la alcaldesa. Para la regidora local, la incorporación de Cartaya a la mancomunidad servirá para mejorar la gestión y puesta en marcha de nuevos proyectos comunes que nos permitan mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas, que es nuestro objetivo principal. Además, ha señalado, nos permitirá acceder a nuevas subvenciones y fondos para dinamizar nuestra economía y crear nuevas sinergias que nos permitan sumar y avanzar. Por su parte, la presidenta de la mancomunidad, Dolores Ruiz, que ha felicitado y dado la bienvenida a los dos municipios por sumarse a este proyecto basado en la unión y en la colaboración entre pueblos, ha destacado que Beturia sigue creciendo, sumando y avanzando, firme en el objetivo con el que nació, a unar esfuerzos, recursos, políticas e ilusiones para procurar el desarrollo y el futuro de nuestros pueblos. Y también recordamos que la undécima edición del concurso provincial de Sevillana se cerró en medio del éxito por la calidad y por asistencia a la Plaza Redonda. Organizado por AECA y el Ayuntamiento de Cartaya, Raquel Alfonso y Carmen Rosa fueron las ganadoras en la categoría de adultos. En un ambiente festivo y con los trajes de flamenca y el baile por Sevillanas como protagonistas, se ha desarrollado este fin de semana en la Plaza Redonda de la localidad, la undécima edición del concurso provincial de Sevillanas, que ha organizado la Asociación de Empresarios de la localidad AECA y el Ayuntamiento. Este espectáculo flamenco, que se prolongó durante toda la tarde del sábado, ha vuelto con fuerza después en de dos años sin celebrarse y ha llenado de animación el centro del municipio, con la participación de numerosos concursantes y de las academias en de baile de la localidad, lo que ha vuelto a demostrar, según señaló la alcaldesa Pepa González en Bayo, que es un concurso consolidado en la provincia, y una cita ya característica del mes de mayo en la localidad como antesala de la Romería Cartallera. La primera edil, acompañada por el segundo teniente de alcaldesa y concejal de Desarrollo Local Israel Medina y las concejalas de Cultura María Dolores Carro y de Festejos Sara Ioria y los responsables locales de AECA, entregaron los premios del concurso. Este se enmarca en un conjunto de actividades que el Ayuntamiento pone en marcha de la mano de los empresarios para potenciar la economía del municipio y darle vida a nuestro pueblo, algo que hemos conseguido entre todos, señalaron la máxima responsable del consistorio y los representantes de AECA. Agradeciendo la participación imprescindible de las academias en de baile de Charo Angulo, de María Teresa y de Nani Pedraza, así como la actuación del grupo de palillos Regina Mundi de Corrales, que se fueron alternando con las distintas categorías del concurso. Raquel Alfonso y Carmen Rosa fueron las ganadoras en categoría de adultos de la undécima edición del concurso provincial de Sevillanas. Hoy es el día señalado en rojo por la barriada Fuente del Duque, que celebra su tradicional Cruz de Mayo. A partir de las nueve de la noche se inauguran los actos festivos con el pregón que va a pronunciar Manolo Morales. Las tradicionales fiestas de la Cruz de Mayo de Fuente del Duque, que este año alcanzan su vigésima edición, tras dos años de pandemia, tendrán lugar los próximos 20 y 21 de mayo, organizado por la Asociación de Vecinos de la Barriada, con la colaboración del Ayuntamiento. La programación festiva comienza el viernes en 20 de mayo a las 21 horas, con el tradicional pregón, que será el pistoletazo de salida de estos días festivos en la barriada y en los que no faltarán las actuaciones musicales y los tradicionales juegos infantiles populares, que, como viene siendo habitual, se concentran en la jornada del domingo. La alcaldesa Pepa González Envallo, que estuvo acompañada durante la presentación de la concejala de festejos, Sara Ioria, han puesto en valor a la Asociación de Vecinos de Fuente del Duque. Venimos a presentar el 20 aniversario de la Cruz de Mayo de Fuente del Duque, de las pocas cruces que el pueblo de Cartaya mantiene vivas, los que tenemos algunos años más, recordamos, ¿verdad, Ángel?, que había distintas cruces en nuestro pueblo, que con el pasar del tiempo ha ido desapareciendo, pero que estos vecinos de Fuente del Duque cogieron el testigo hace 20 años y que a día de hoy, pues una vez pasada la pandemia, de estos dos años que hemos estado sin poder celebrar ningún tipo de evento, pero este año retomamos de nuevo la Cruz de Fuente del Duque, una cruz que es una actividad que el Ayuntamiento colabora con los vecinos y vecinas de Fuente del Duque, pero que los principales protagonistas son los propios vecinos. Ellos hace 20 años decidieron que la Cruz hacer la suya y celebrar en el mes de mayo este bonito evento que tendrá lugar en este año, el día 20 y 21 de mayo. El Ayuntamiento os acompañará en todos los actos que preparéis, Ángel, como no puede ser de otra manera. Por su parte, Ángel Vargas, de la Asociación de Vecinos de la Barriada, ha agradecido el apoyo municipal y se ha mostrado muy contento por la vuelta de estas fiestas tan querida y esperada por todos los vecinos y vecinas. Gracias por lo que estoy haciendo, es maravilloso en nuestro pueblo, que no se pierda nunca esto que llevamos para adelante. Yo me ofrezco, mientras que pueda llevarla, la llevaré. Y si ustedes está ahí, o ustedes quien esté, me echéis una mano, esto no se pierderá. Y la Fuente del Duque, todo el que está, está invitado y hay una tapita para los que vayan. Todos los que vayan, comerán una tapita de lo que podamos. No voy a decir jamón y queso, porque no, pero vamos, lo que haya. Y gracias por lo que está y aquí a la Ricardo. Finalmente, los responsables municipales han animado a la ciudadanía a acercarse y participar de las actividades, para que disfruten de nuevo en convivencia de su cruce de mayo, porque ellos son los verdaderos protagonistas. Y también nos volvemos a hacer eco de que la décima edición de la media maratón ruta de los hoteles de Cartaya está en su cuenta atrás, de cara al domingo 12 de junio. La organización, a cargo del Ayuntamiento de Cartaya, contempla un máximo de 400 inscripciones y la prueba es valedera para el Circuito Provincial de Gran Fondo de la Diputación Provincial de Huelva. Hasta el 8 de junio permanece abierto el plazo de inscripción para participar en la décima media maratón ruta de los hoteles de Cartaya, que oferta 400 plazas y que es una de las pruebas más demandadas del Circuito Provincial de Gran Fondo de la Diputación, por su belleza y dureza. Precisamente para celebrar su décimo aniversario, la prueba presenta importantes novedades que han detallado la alcaldesa, Pepa González Bayo, y el segundo teniente de alcaldesa y concejal de deportes, Israel Medina, y que según los responsables municipales, la hacen aún más atractiva. Este gran evento, que cumple ya 10 años, que es la media maratón, la cual nos sitúa a Cartaya durante este fin de semana en el centro de la provincia. De nuevo, el fin de semana lo cubrimos con una prueba importante. Esto es gracias al trabajo, a la labor continua, continuada que se está haciendo desde Deporte, este equipo técnico que hoy por la mañana nos acompaña, y que probablemente alguno también lo veamos participando en este evento. Y gracias porque la verdad que estamos situados en el mapa como uno de los pueblos que más deporte oferta a la ciudadanía. Una prueba que, como decimos, está consolidada, son 10 años. El año pasado creo que fueron más de 300 personas las que participaron en esta prueba. Y además, donde se da la paradoja de que, para mí, yo creo que fue muy bonito, el ver la relación intergeneracional que se da en la prueba. Esta es una prueba que nosotros, un estandarte, o sea, una bandera del pueblo de Cartaya, es una de las pruebas más importantes, su décima edición, y que la novedad fundamental es que inicia y termina en el Paseo Marítimo del Rompido. Queremos hacer partícipe el núcleo de Rompido, porque en años anteriores se desarrollaba todo, iniciaba y terminaba en el aparcamiento del centro comercial, y queremos darle ese salto de calidad. Ya lo hemos prometido que con el deporte queremos dar un salto de calidad, porque es la imagen que tenemos que trasladar de lo que es nuestro municipio. Los hoteles, sobre todo, ellos colaboran, dan premios para que sea un evento que tenga interés para esos corredores. Nosotros creo que vamos a contar con buenos corredores, sobre todo ha confirmado Zacarías, que va a estar en nuestra prueba. Es un corredor muy importante del municipio de Cartaya, y poco más, es una prueba que se desarrolla casi en su totalidad en lo que es el entorno del Pinar de Cartaya, y que este año al bajar al núcleo de Rompido vamos a disfrutar de esas vistas que es la ría, el río Piedra y la flecha del Rompido. Se disputará a lo largo de 21 kilómetros del litoral cartallero, discurriendo en algunos tramos paralelos al paraje natural Marismas del Río Piedra, adentrándose en otros en las propias marismas y en el Pinar de la localidad, y pasando por todos los hoteles del Rompido y Nuevo Portil. Solamente decir al Ayuntamiento que estamos encantados de que haya este tipo de iniciativas, que siempre estaremos, por supuesto, detrás y apoyando, que Garden Hotels ya en su historia siempre ha hecho honor a su apoyo al deporte, tanto en Baleares como aquí en Península, y que estaremos encantados un año más en recibir y en animar a todos los rompieros y a todos los andaluces que quieran presentarse a esta prueba, y a la que estaremos con muchísimo gusto apoyando. Para nosotros ya este evento es totalmente habitual, somos unos habituales en ello colaborando, para nosotros es un verdadero placer, y este año pues seguimos con nuestra mesa de avituallamiento, que la pondremos para todos los corredores, y por supuesto dando bonos de estancia para los ganadores de la prueba, que se los pasaré dentro de poquito, y para nosotros pues todo lo que tenga que ver con ayudar al pueblo, ayudar a todas las iniciativas como esta que se hagan, pues podéis contar siempre con Prisais y todo por nuestra parte que necesitéis, por supuesto es un placer, y nada, ahí estaremos este fin de semana del 12 de junio, y todo lo que necesitéis, como ya he dicho, un placer para nosotros. Precisamente la colaboración de los hoteles es uno de los aspectos que destacaron los responsables municipales, al igual que el apoyo del Club Trail Ultrella, y los clubes y asociaciones ciclistas de la localidad, Club Ciclista Cartaya, Peña Ciclista La Almendral, el equipo Bicis Luis Bad, y Barrilete Bike del Rompido. El apoyo de los ciclistas a los corredores es uno de los elementos diferenciadores y característicos de esta prueba, que además, en este sentido, presenta una importante novedad, la presencia de globos de tiempo. Sí recordar que las inscripciones se abren hasta el día 8 de junio a las dos horas también, que están en la página web de la Andaluza, la inscripción es muy sencillita, ahí en la página web de la Andaluza, clicas y te puedes inscribir. Y luego, una novedad que tenemos este año también, en el aspecto de inscripciones, es que se pueden recoger el jueves y viernes, antes de la carrera, se pueden recoger los dorsales, de forma presencial, desde las 10 a las 2 de la tarde, o desde las 4 a las 9, el servicio de atención allí en nuestras instalaciones, que está en la piscina, y el mismo día de la prueba, siempre, una hora antes como siempre. Pero que jueves y viernes antes de la prueba, se puede y se debe recoger los dorsales antes. La décima media maratón ruta de los hoteles de Cartaya, la organiza el Servicio Municipal de Deportes, con la colaboración de la Diputación Provincial de Huelva, la Federación Andaluza de Atletismo, y los hoteles del Rompido y Nuevo Portil. Y también recordamos que la procesión de San Isidro Labrador, en el traslado desde su casa hermandad hasta el templo, brilló como nunca después de dos años de ausencia por la pandemia. Ahora la hermandad ya está inmersa en los preparativos, para celebrar la romería del 27 al 29 de mayo. Eran las 7 de la tarde y las puertas de la Casa Hermandad de San Isidro Labrador se abrían de par en par. Fuera, en la Plaza de la Romería, esperaban cientos de romeros para acompañar a la imagen del santo a la iglesia, en el día de su onomástica, en una tarde espectacular de ambiente y temperatura. El recorrido, brillante como pocos por la intensidad del mismo, no tuvo ni un momento de respiro, en cada esquina, en cada calle, hasta desembocar en la Plaza Redonda. La presidenta de la hermandad, Consalación Péreles, se mostraba emocionada ante tantas muestras de cariño. Cada año vamos teniendo más gente y nos van acompañando más gente a los cultos. Cada vez se ve más devoción en el pueblo, además tú nada más que tienes que ver lo que traemos detrás, que cuando salimos parecía que estábamos solos, pero el pueblo nada más que todo el mundo que pueda que nos acompañe y pasemos una feliz romería. Y a mi pueblo, como siempre, gracias y mil veces gracias. El hermano mayor y secretario de la hermandad, Pepe Álvarez, con la mirada permanentemente brillante, agradeció al pueblo de Cartaya el amor que profesan a San Isidro y que quedó refrendado en la tarde de este pasado domingo. Pues la verdad que sí, como bien dice, ya empieza la cuenta atrás y la verdad que estoy súper feliz, súper contento, además de cómo van saliendo todas las cosas, cómo sale respondiendo el pueblo de Cartaya y la verdad que es muy feliz. La verdad que no tengo palabras para describirlo, lo bonito que está, lo precioso que va con esos claveles amarillos, y la verdad que con esas flores amarillos va perfectamente, va muy bonito, muy bonito. La pregonera Charo Bayo improvisó unas poesías que alumbraron la tarde, ya de por sí brillante, con San Isidro, por las calles de Cartaya. Lo describiría San Isidro, viene ahora tan precioso, brilla como el sol, y está reluciente como una espiga de trigo, le da el sol en su cara y va precioso, lleno de... Las amapolas se han convertido hoy en trigales de rosas amarillos. En la era se aventa el trigo y es tiempo de ensacarlo, semilla de pan comido bendito y santificado. Sin ti no tendría el hombre su cuerpo en el formado. Bendito seas por siempre San Isidro, porque de su siembra Dios fue entregado. Pepa González Bayo, alcaldesa de la localidad cartallera, vivió igualmente con mucha intensidad el recorrido del patrón de los agricultores, y habló de lo que nos espera de cara a la celebración de la romería. Una tarde preciosa, donde todo el pueblo está en la calle, con su adoración a nuestro San Isidro. Y con mucho cariño, yo creo que todo el mundo estamos deseando que llegue ya el día 26 para hacer la ofrenda floral y luego pues trasladarnos todos al campo y vivir intensamente la romería. Yo creo que todo el mundo teníamos ganas de que San Isidro procesionara por Cartagena. Acabada la procesión, se llevó a cabo la misa, que se cerró con el canto de la plegaria en un templo abarrotado por completo. San Isidro bendito, que cantara por el Señor, que se encarnó, que se encarnó, que cada día que tenemos a ver el cariño. San Isidro bendito, que cantara por el Señor, que se encarnó, que se encarnó, que cada día que tenemos a ver el cariño. En el ámbito provincial tenemos que destacar que la Comisión Provincial del Programa de Fomento de Empleo Agrario ha aprobado por unanimidad la distribución de fondos del ejercicio 2022, que crece un 5,5%. Huelva reparte casi 14 millones de euros para el Plan de Garantías de Rentas. La Comisión Provincial del PFA ha aprobado por unanimidad la distribución de los fondos del ejercicio 2022, que crecen un 5,5%. Se reparten en Huelva casi 14 millones de euros para el Plan de Garantías de Rentas y cerca de 2 millones para el Plan Generador de Empleo Estable, lo que supone un 5,5% respecto al año anterior, con un total de más de 15 millones. Se trata de un programa en el que participa el Gobierno Central con la financiación de la mano de obra y la Junta de Andalucía y las diputaciones, que sufragan los materiales al 75% y 25% respectivamente. Así, este año el Estado destina 15,4 millones a la provincia, la Administración Autonómica 5,2% y la Diputación 1,7 millones de euros. Vamos a abrochar este informativo hablando de una noticia que al margen de ello también es un llamamiento, porque el programa Vacaciones en Paz busca al menos 20 familias onubenses para que acojan al menos entre 70 y 75 menores marroquíes de cara a los meses de julio y agosto. La Federación confía total y absolutamente la solidaridad de las familias onubenses. El programa Vacaciones en Paz, por el que decenas de niños saharauis pasan los meses de julio y agosto en municipios de la provincia de Huelva, ha realizado un llamamiento para conseguir al menos 20 familias onubenses que acojan a los pequeños y así poder traer al menos entre 70 y 75 menores. La Federación confía en la solidaridad de las familias onubenses para que estos menores puedan pasar el verano lejos de los campamentos, tras dos años de pandemia. Así lo han asegurado la coordinadora del proyecto en la provincia, Guadalupe Camacho, quien ha explicado que, como novedad, todos los niños de esta edición del programa vendrán por primera vez, a excepción de quienes tienen alguna discapacidad o enfermedad y son nacidos en 2014. Aunque muchos niños repetidores se han quedado fuera, queremos dar la oportunidad a los de ocho años que nunca han venido, ha asegurado Guadalupe Camacho. Y en deportes, el Cartaya está a punto de anunciar la renovación de Paco Amate por una temporada más. De momento no hay noticias con respecto a las renovaciones de los futbolistas, aunque hay abiertas varias negociaciones con futbolistas, con jugadores, como Naucet, Cerpa, Ponce o Cascajo, que el club espera que finalmente fructifiquen. Radio Cartaya 107.2 FM Emisora Municipal Radio Cartaya Sean todos bienvenidos a esta hora punta de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este avance informativo en Radio Cartaya. Un día más vamos a viajar. Cuando las cosas se hacen con el corazón, salen bien. Y ese es nuestro principal objetivo con este programa. Seguro que ya nos estabas esperando, pues aquí llego yo con ganas y con fuerza para comenzar nuestro concurso. Es la una de la tarde. Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al informativo de Radio Cartaya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estupendamente bien. Saludos en nombre de todo el equipo que hace posible este programa de Cartaya Deportiva. Fútbol indirecto. Allá va el chico. Rapidecer para vuelve a centrar. Espérate de peligro. Ahí está Bebito Cárdenas. ¡El chipejo gol! ¡Gol! Radio Cartaya. La fuerza de la palabra. Óptica Cartaya y Óptica Huelva, expertos en salud ocular. Detectamos, graduamos y corregimos tus problemas visuales. Ahora es tus gazas graduadas con antirreflejantes a partir de 99 euros. Solución a tu medida. Visión confortable y amplia selección. Visítanos en calle de la Plaza 60, Cartaya y en Avenida José Fariñas 67, Huelva. ¿Quieres casarte conmigo? Y que Pérez fotografías. Comuniones, embarazo, recién nacido, todo tipo de reportajes. Y por supuesto, bodas. Bodas al natural. Capturando recuerdos. Ahora en calle Frailes 2A, en pleno centro de Cartaya. Ven a conocernos. Radio Cartaya, 107.2 FM, emisora municipal. Noticias en Radio Cartaya. Informativo local. Presenta Manolo Camacho. Llegados a este punto del informativo, es momento de conocer el tiempo que nos espera para las próximas horas en toda la provincia de Huelva, Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Huelva que siga predominando el tiempo estable general con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas y también se espera calima. En cuanto a las temperaturas, hoy son más altas, con máximas de 36 grados en Huelva, Capital y en Cartaya, de 35 en Aracena, de 34 en Ayamonte y en Lepe, de 33 en Isla Cristina y de 31 en Punta Ambría. Y si nos referimos al viento, continuará durante esta tarde del este o del sureste. Si nos fijamos ya en la jornada, de mañana sábado bajarán las temperaturas con unas máximas de 32 grados en Aracena, de 30 en Huelva, Capital, de 29 en Cartaya, de 28 en Ayamonte, también de 28 en Isla Cristina y de 27 en Lepe y en Punta Ambría. Por último, mañana será una jornada de tiempo estable con intervalos de nubes medias y altas y seguiremos contando con calima. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Estamos literalmente fechando este informativo, pero antes de entonar el adiós, volvemos a recordar algunas de las noticias más destacadas en titulares. Los niños y niñas de la guardería El Jardín Arcoíris de Cartaya llenan de color y alegría las calles de la localidad y realizan una ofrenda floral a San Isidro. Reconocimiento unánime a las mujeres y hombres que han elaborado las lámparas de crochet y que ya lucen tanto en el Rompido como en la Plaza Redonda de Cartaya. El Ayuntamiento de Cartaya y la Agrupación Deportiva Cartaya suscriben un convenio de colaboración por el que el consistorio ayuda al club con una subvención para apoyar su proyecto deportivo. Es todo. Hasta aquí hemos llegado. Así transcurrió este informativo y así íntegramente te lo hemos contado. Enrique Costa fue el jefe de todas las operaciones. Hoy, como cada día, también ha sido un auténtico placer. Gracias por elegir la radio. Feliz fin de semana desde Cartaya. Buenas tardes. ¡Gracias!